Pues yo creo que vamos a estar todos de acuerdo, sobre todo en que este es un tema que ya está bien. Ya está bien los años que lleva coleando y es necesario que se cierre y que se cierre ya, pero ojo que se cierre con todas las garantías de que en este ayuntamiento las empresas pues no nos toman por el pito del sereno y campan a sus anchas sin pagar lo que deben a las arcas municipales, es decir, sin pagar lo que se debe a todos los vecinos y vecinas de Móstoles. Yo creo que este tema que se está complicando y se está extendiendo en el tiempo y yo veo que es un tema muy sencillo, muy sencillo si se aplica la misma norma a todo el mundo. Yo entiendo que si una persona que vive aquí en Móstoles deja de pagar los impuestos municipales porque le da la gana, entiendo que se toman medidas y que se le requiere el pago por el procedimiento correspondiente. Entiendo que eso es así, igual que si una persona aparca mal el coche pues le ponen una multa y la multa te requieren el pago y si no la pagas porque no te da la gana, bueno, pues te viene con recargo y si sigues sin pagarla porque no te da la gana, bueno, pues te llegan a embargar la nómina. Una persona que quiere abrir un negocio aquí en Móstoles pues tiene que pagar una serie de impuestos municipales y tiene que solicitar, por ejemplo, la licencia de apertura, que es uno de los documentos básicos que tiene que presentar, que tiene que presentar una empresa que se va a ubicar aquí en el municipio y si no paga la licencia de apertura, la tasa correspondiente, pues es que no se le da y si no se le da no puede abrir el negocio. Entonces, en todos estos ejemplos tan normales y tan cotidianos, pues el ayuntamiento hace lo que tiene que hacer y si tú no pagas, el ayuntamiento, entre comillas, vamos a decirlo, te persigue. Y es que claro que te persigue, pero te persigue este ayuntamiento o te persigue cualquier administración pública al que el ciudadano o cualquier empresario le tenga que abonar una serie de tasas, de impuestos, vamos a llamarlo como honor de la gana, que están sujetos a una normativa y que hay que pagarlos, te guste o no te guste. Entonces, en todos estos casos también entiendo que es que no hay ningún funcionario público que diga, uy, pobrecillo este señor, vamos a perdonarle la multa, vamos a perdonarle la licencia de apertura, vamos a perdonarle el IBI. Bueno, entiendo que no hay ningún funcionario público, entiendo que no lo hay, aunque esta mañana me han surgido dudas, me han surgido dudas sobre lo que pasa en este ayuntamiento con los cobros de los cánones por las concesiones de maniales y la actuación del director general de tributos de este ayuntamiento. Pero bueno, yo entiendo que no es lo normal. Entonces, bueno, pues siguiendo esta línea tan sencillita y tan de cajón y tan fácil de comprender para todo el mundo, pues si viene una empresa que quiere realizar aquí un macrofestival en el municipio de Móstoles y firma un convenio con el ayuntamiento, bueno, pues tendrá que hacerse cargo de sus obligaciones. Si es que no hay más, no sé, es que ya está, si es que ahí está, que es que no hay más que decir, se tiene que hacer cargo de sus obligaciones. Y bueno, ojo, que no estoy afirmando que a la empresa que hizo el macrofestival se le esté perdonando nada, pero parece que es que tampoco se le reclama. Con lo cual, pues si no se le persigue, entre comillas, como a cualquier otro ciudadano, pues bueno, pues ahí lo dejo. No sé si se le puede llamar perdonar o que se le puede llamar. Y yo creo que, mire, pues en estos casos, además estamos tirando mucho de usted, señora alcaldesa, pues me voy a dirigir a usted directamente. Porque, si me lo permite, pues me dirijo a usted para que inste a los responsables, a sus concejales o a los responsables que usted considere, pues a que proporcionen ya la documentación que acredite que se han cumplido los acuerdos que se adoptó, como han referido antes, en la Comisión de Servicios Generales, que se celebró en noviembre del año 2018 y que luego se llevó a pleno en diciembre de ese mismo año. O sea, dos años. Estamos hablando desde el 2018. La portavoz de Podemos comenta que, hombre, que es que ahora, como estamos en plena pandemia, pues que a lo mejor las cosas se retrasan, pero es que en el 2018 no había pandemia. Ni en el 2019 tampoco. Es que la pandemia empezó en marzo del 2020. Entonces, pues apelo al compromiso que tiene usted, señora Pose, como alcaldesa, con todos los mostoleños, para que el equipo de gobierno, pues cumpla lo acordado por esta corporación municipal en comisiones y plenos. Porque si este equipo de gobierno está haciendo caso omiso de las decisiones que se adoptan en comisiones y en plenos, pues no sé, ya me contarán ustedes, pues no sé qué hacemos aquí. No sé qué hacemos aquí hoy y no sé qué hacemos aquí todos los meses. Bueno, creo que usted estará de acuerdo conmigo en que la ley es igual para todos. Y ya está. Si es que no hay más… Si es que la moción es que eso te acaba yo y rey. Presenten ustedes el justificante de que la empresa ha pagado la tasa correspondiente por haber ocupado más espacio y más tiempo del acordado, que no sé, pero después de dos años, pues a lo mejor debería estar pagada. Y si no está pagada, pues no sé, que se pague ya. No sé por qué a esta gente se le da tanto plazo y a otros… Al vecino de a pie se le requiere que pague. Que presenten el justificante de haber ejecutado el aval o incautado la fianza. Que presenten, en resumen, todos los documentos que se les requiere en la moción. Porque es una decisión que se ha adoptado primero en una comisión de servicios generales y luego en un pleno de este ayuntamiento. Y nada más. Solo añadir que los tiempos en los que estamos viviendo, pues que son muy difíciles para muchas personas, hostelería, comercio… Y yo creo que todas estas personas que están haciendo tanto sacrificio por sacar sus negocios adelante, pues no entenderían que en el año 2018 pues a esta empresa se le perdone pagar una tasa porque… Pues no sé por qué. Porque no entiendo qué pasa con esta situación. Es incomprensible. Entonces, pues por todas estas personas que llevan mucho tiempo sacrificándose, no solo en situación de pandemia, que llevamos viendo locales cerrados en Móstoles… Me queda un minuto para consumir los días. Gracias. Llevamos viendo locales cerrados en Móstoles desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Gente que no ha podido hacer frente a las deudas y ha tenido que cerrar. Entonces, pues sería muy triste que aquí en Móstoles no se mida a todo el mundo con el mismo rasero y que estos del macrofestival estén aquí, pues eso, pues celebrando sus macrofestivales y obteniendo un beneficio importante y otras personas que estén trabajando día a día y sacrificándose y abonando sus impuestos religiosamente. Que cierren ya este asunto, por favor, señora Pose, que lo cierren con transparencia para que no les tengamos que sacar dentro de unos meses otra vez los colores. Gracias.